Una manera de agradecerles es estar aquí con ellos, acompañándoles y en el que además va a ser el primer encuentro desde que estamos en gobierno, en esta nueva legislatura. Es un honor estar con ellos, acompañarles y disfrutar de esta noche tan bonita y tan diferente de la del año pasado, en la que cayó un chaparrón. Me he quedado sorprendido del gran número de peñas, del gran número de asociaciones que se unen, que participan, están colaborando todos en las fiestas. Y yo creo que incluso habría que potenciar más esa participación que están teniendo, que justamente yo creo que es la simiente de todas las reivindicaciones que hacen. Porque la verdad, notas una unión en el pueblo o en los ciudadanos de aquí de La Fortuna, que en otros barrios de Leganés, pese a vivir muchos años en Leganés, no lo he visto. Y sin embargo aquí existe esa unión y ese nexo que justamente yo creo que da pie a este tipo de celebraciones. Siempre con los mayores es una tromba, aparecen muchas peticiones, muchas inquietudes, siempre que aparece alguien nuevo hay multitud de preguntas y multitud de peticiones, de muchas clases y de muchos tipos. Hacen falta centros de mayores, nosotros llevamos el programa y así lo pondremos en ejecución. En cuanto mejore un poquito la situación económica, pues un centro de mayores, una residencia mayor es mejor dicho, y un centro de día para mayores. Ya veremos dónde lo ubicamos, pero eso es una promesa firme que ya veremos a cabo. Es como de pronto que le aparezcan a uno miles de abuelos.